El Sanber, líder del segundo andaluza en el grupo galitano, con 73 puntos, perdía 3-2 este domingo en Barbate y también su condición de invicto fuera de la Albertumbría, donde a poco estuvo, eso sí, de lograr la remontada ante un buen Barbate, que es cuarto ahora con 52 puntos y que también depende de sí mismo para dar el salto de categoría. Los de Fernando Gutiérrez, ya con el ascenso a primera andaluza certificado en la jornada vigésimo séptima del curso ante el Chipiona Club de Fútbol, está a solo dos puntos de hacerse con la corona de campeones de segunda andaluza Grupo Cádiz, algo que podrá materializarse el día 21 de abril en el derbi comarcal ante la Asociación Deportiva Los Cortijillos. Sobre el césped del nuevo Estadio Municipal de Barbate, a las 15 horas del domingo 7 de abril, se puso en juego la jornada número 29 en Segunda Andaluza, un encuentro vital para las aspiraciones y objetivos de ambas escuadras en este sprint final de la temporada. Para los de Manuel Jesús Quintero, entrenador del equipo barbateño, se trataba de un encuentro clave, ya que de ganar los tres puntos, su equipo seguiría dependiendo de sí mismo en sus aspiraciones al ascenso, cada vez más competido y comprimido desde su posición hasta los puestos que ocupan Espera Club de Fútbol, Asociación Deportiva Los Cortijillos y Gédula, que acechan a los barbateños a solo uno, dos y tres puntos de diferencia con respecto al cuadro de Barbate, que en la siguiente jornada ejercerá de visitante ante la espera Club de Furbo, por lo que sumar antes de ese envite era de vital importancia. Los goles del encuentro para firmar la victoria barbateña fueron de Andrés Barrera, Arturo Guzmán y Juan Masoler. Por su parte, el Club Deportivo San Bernardo acortaba distancias en los tantos de Juan Carlos en el minuto 38 y Joaquín Mariscal en el minuto 86.